Mi familia en el mundo de Naruto, veamos quién va a ser mi padre en el mundo de Naruto Ojo, dame un padre por favor Ooooooooh Me gusta, me gusta, Naruto va a ser mi padre Hokage y de todo Ya saben que yo Naruto me lo estoy viviendo a media Estoy a punto de terminar Naruto chiquito, pero ellos saben que Naruto es Hokage O sea, no me jodas Vale, la madre, quién va a ser mi madre, por favor Dame una madre Si no, Hinata ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo nada, no entiendo qué está pasando aquí ¿Qué ha hecho Naruto con Hiraya? No quiero saber nada Pero bueno, mi padre es Naruto y mi madre es Hiraya No sé nada, no sé ni quién me ha parido Vale, veamos ahora quién va a ser mi abuelo ¿Quién es mi abuelo en el mundo de Naruto? Ojo, a ver, ¿qué me va a dar? ¿Qué? No quiero saber nada de lo que está pasando aquí No sé por qué Sakura va a ser mi abuelo, no entiendo nada Bueno, veamos entonces quién va a ser mi abuela ¿Vale? Quién es mi abuela en el mundo de Naruto Yamato y Sakura son mis abuelos Yo no entiendo nada, tío No estoy entendiendo nada de lo que está pasando aquí De verdad que mezcla de familia más rara Vamos entonces quién va a ser mi hermano o hermana A ver quién va a ser mi hermano o mi hermana Ojo Sarada Que pereza, eh, niña, ¿no? Rollo, mucha pereza, ¿no creen ustedes? Veamos entonces quién va a ser mi mejor amigo ¿Quién sería mi mejor amigo en Naruto? Ojo ¿Me gusta? ¿Me podría enseñar a manejar el Taiyuchu a la perfección? Me sirve, me sirve Todos son beneficios Ustedes piénsenlo así Y por último Mi novia ¿Quién es mi novia? Ah, bueno Ah, bueno Un jo... bueno Cositas ¿Quién es mi novia? ¿Quién es mi novia?